Hola, buenos días, ¿cómo están bien? Yo soy Gavita Regín Y ahora les traigo un video Bueno, yo no estaba siguiendo videos Porque, bueno Yo extrañaba tener un canal Y todo eso ¿Qué estaba haciendo? Llamando un video No Perdonen, era mi papá Bueno Les decía que Yo extrañaba tener un canal Y bueno, ahora lo tengo O sea, ahora lo tengo Y bueno, pues se me ha olvidado O sea, es como Ahora ya no estoy acostumbrada a tener un canal Entonces, tampoco he estado subiendo Porque ayer me fui para donde mi abuela Y hoy van a venir ellos aquí Entonces, íbamos a ir a la iglesia Porque les digo que soy cristiana Entonces íbamos a ir a la iglesia Y ahí me iba a encontrar con mis padres Entonces, ahorita me he venido con papá Papá Y mamá y mis hermanas La IE y la Natalia Si no la conocen Pues Vayan a ver el video Verdad o recto Y las conocerán Entonces están allá en la iglesia Hoy les traigo la segunda parte De ver los cuetes La pólvora Por así decirlo Entonces vamos allá Hoy es 31 Mañana es primero de enero Ya vamos a iniciar la escuela ¡Qué barbaridad! Oh my God Miren, aquí están las estrellitas Hoy no me trajo O bueno Hoy Estas son pequeñas Porque mi abuela me iba a comprar De las grandes Esto Y los volcancitos Me los compró mi abuela Y todo esto Lo demás Me lo compró mi papá Y bueno Me falta otra cosa De enseñarles Lo más importante De las luces Bueno Miren El otro era más chiquito Pero este tiene 90 Y el otro Traía como 50 O algo así Y era más pequeño ¿No? Esto me llama la atención Mucho No sé qué es No me han querido decir Esto No sé Son como Cohetes ¿No? Los volcanes Estos volcanes Son más grandes Y este me llama La atención Demasiado Ahí sale No sé Un tucán Miren Estas son Como una ovejita Creo No sé Más o menos Pero yo creo que es una ovejita No sé Aquí unas gallinas Ellas van caminando Le echas el fuego Y shh Bueno Esa es toda la pólvora Que quería enseñarles Todavía falta algo más Acompáñenme Venga Como pueden ver Estoy en el tachar Mejor dicho Como No sé Miren Ey Espérenme 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 Aquí está La vara básica Miren Y esta sí trae 100 Más o menos Miren Esta sí trae Sí trae 100 Bueno Bueno Y sobre eso Pues Yo les dije Aquella vez Que iba a grabar Reventando la pólvora Pero no pude Porque me emociono Tanto con la pólvora Y uff Bueno Y es la segunda parte De viendo La pólvora Si ya vieron Me estreno Les invito A ver Bueno Eso es todo Chicos Eso es todo Gaby Lundia Perdón Bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Dele like Que es la forma Donde yo sé Que le gustó Y bueno Mi Bueno Mi canal Quiero que se suscriban A mi canal Que no es nada fácil Si Tú eres uno De los primeritos De ver mis videos Y no te has suscrito A mi canal ¿Qué estás esperando? Suscríbete a mi canal No es nada fácil No es nada difícil Ni nada complicado Solo Apriétale el botoncito Que dice suscribirse Activa la campanita De notificaciones Y Serán los primeros En ver mis videos Cuando yo los suba Bye